Llevar una obra con esto es muy fácil. Lo tiene todo, desde controlar una obra, desde todos los tornillos que ha gastado en esta obra, todos los desplazamientos que ha hecho, lo llevas todo en la mano. Un cliente de una instalación, de lo que quiera, está aquí en la mano.